En primer lugar, quiero rendir un homenaje a don Julio Humberto Grondona y las condolencias a su familia, y por supuesto considero que es una gran pérdida para el fútbol argentino en virtud de su trayectoria. Es absolutamente necesario reconocer su trayectoria y por supuesto los resultados que han otorgado el prestigio que hoy tiene el fútbol argentino. En segundo lugar, quería transmitir que la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, va a participar en horas de la tarde en la firma de acuerdos de convenios de reestructuración de deuda que involucran a 13 provincias argentinas en una primera etapa y luego las 4 restantes en una segunda etapa, y esto implica continuar con las renovaciones de carácter trimestral de la reprogramación del flujo de servicios e intereses de la deuda pública. También quería hacer una mención a que el Banco Mundial destacó los importantes avances en el proceso de ejecución de la recuperación de la obra de la cuenca Matanza-Herrachuelo. Es una inversión total de 718 millones de dólares, implica un beneficio directo a 7 millones de personas que forman parte de la cuenca, y genera el involucramiento activo de 13 municipios. También el Ministerio de Salud lanzó el plan nacional para mitigar el dolor de pacientes con cáncer, es a través del Instituto Nacional del Cáncer para Cuidados Paliativos en nueve hospitales públicos en referencia del acceso de pacientes oncológicos de analgésicos opioides, morfina y metadona, producida por Laboratorio Público de Santa Fe. La República Argentina ha pagado, ha depositado los fondos necesarios y suficientes en la cuenta del agente fiduciario en el Banco Central, por lo tanto son fondos que no pertenecen a la República Argentina, son fondos que pertenecen a los tenedores, por lo tanto los tenedores deben exigir su pago. Ahora la responsabilidad es del juez para garantizar que efectivamente el pago venga a cada uno de los tenedores. Aquellas calificadoras de riesgo o aquellos agentes financieros o aquellos consultores que pretendan decir que la República Argentina está, entre comillas, en un supuesto default técnico, es una patraña absurda que pretende fulminar el proceso de reestructuración. Argentina pagó, Argentina cumple, Argentina ha cumplido todos los requisitos derivados de un contrato que no fue objetado por la Security Exchange of Commission en Nueva York en el marco de la legislación de New York. La sentencia, como sabemos, es una sentencia que ha sido convalidado por acción o omisión en todas las instancias del Poder Judicial de Estados Unidos. Por esta mala praxis, verdaderamente Estados Unidos es responsable de no actuar adecuadamente. Y que no vengan con la excusa de que el Poder Judicial en la República en Estados Unidos es independiente. La verdad que es independiente de la racionalidad, es independiente de decisiones que son compatibles con el funcionamiento del sistema financiero internacional. Pero no es independiente de los fondos buitres. Es grupo minúsculo que en definitiva pretende socavar un proceso de reestructuración voluntaria de deuda. Entonces, lo que me parece importante es que aquí se abren múltiples instancias en materia internacional. Por ejemplo, la apelación ante la Corte Internacional de la Haya. Respecto a la introducción de instancias con o sin medida cautelar, no puede el sistema financiero, no puede la comunidad internacional avalar la acción de grupos minúsculos que pretenden fulminar procesos de reestructuración voluntaria de deuda de un país soberano. No les importa vulnerar la soberanía de los países. No les importa que muera gente y no les importa actuar como deben actuar frente a este tipo de grupos minúsculos. Entonces, el sistema financiero internacional ejerce un señoreaje en esta cuestión. Si hay un juez que se confunde, que no toma decisiones, que es claramente un agente de los fondos buitres, que el mediador es un agente de los fondos buitres, que el Poder Judicial está cooptado por los fondos buitres, entonces, ¿de qué justicia me hablan? ¿Y de qué independencia del Poder Judicial me hablan? Aquí hay una responsabilidad de un Estado y es la responsabilidad de Estados Unidos para generar las condiciones de respeto irrestricto a la soberanía de los países.